Sí, muy buenos días a todos mis seguidores, a los seguidores de Nancy, mejor dicho. Nos encontramos aquí, Nancy, un poquito guapito con Nancy, porque Nancy, le dije ayer, ustedes recuerdan que Nancy ayer dijo que no podía venir a caminar, porque hoy es domingo, entonces que ella estaba cansada y sin embargo se fue sola. No, yo vine, y tú estabas acostado. ¿Quién que estabas acostado? ¿Cómo es tú? Yo vine a la noche. ¿Y por qué tú no me voceaste? Porque yo no voy a tumbar puertas, después me meto puertas, me meto puertas y tengo ya todo. ¿Cómo que tú vas a tumbar puertas? No, no puedo tumbar puertas, porque si tú estás acostado, yo tengo que respetar mis decisiones. ¿Es por mis decisiones? Tú debiste llamarme. Ah, sí. ¿Tú decime? No, pero había gente acostado, que respetar, que coger yo. ¿Hay que coger de eso? Tú tienes que decir, corazóncito, mi amor, mi amor. Mi amor, yo quiero papá en Maconny. ¿Cómo que tú no quieres problema con Ani? ¿Eh? Como tú no estoy viendo. ¿Qué te va a hacer Ani a ti? Ah, yo no sé. ¿Ani sabe que tú eres mi amiga primero que ella? Sí, yo no entiendo nada. ¿Eh? Entonces yo estoy guapo cuando yo te fuiste a caminar. Tú estás guapo de Ani, entonces te te quita la incisión que yo vine por aquí. Y si la puerta te va a cerrar y tú te vas a cortar, hay que respetar tus decisiones. Quítate la máscara, la mascarilla. Linda, hay que respetar tus decisiones. Yo no puedo venir aquí a tocar puertas. Ay, que la famosa la metió en pesa, Roberto Gutiérrez. Ay, que me dio el problema. ¿Tú ves que tú es que pensas en esto? ¿Sabes? ¿Sabes? Oigan, que tigeraje de Ani, que ella no vino a despertarme porque los vecinos estaban durmiendo, pero cuando tú vienes goceando hay que... No, eso era antes ya, lo pasaba, pasaba. Yo me vengo a hablar de un tema que ya no existe. Ay, señores, mire cómo... Porque todo pasa. ¿La venenosa cómo vino? No, yo no soy venenosa, tú lo sabes. ¿Tú eres la venenosa? No, Johnny, ahí te equivocaste, lindo. ¿Por qué? Yo soy lindo. No sé, no quiero apagarme mi camino. Yo soy lindo, ¿no? Ay, no va a estar cambiando. Bueno, no, no, mírame, yo soy lindo. ¿Eh? Nada, nada, te está pasando. No, no me está pasando. Te está pasando. Es la realidad. ¿La realidad? Si tú quieres entenderlo. Ay, deja que Agni vea este video. No, ningún video. ¿Ese bate bate no me lo quiero yo? No, ese, ese, ahí no va a ver bate bate. ¿Por qué no? Yo no estoy diciendo nada malo. Claro que tú dijiste yo soy lindo. No me digas nada malo. Tú me estás diciendo lindo. Oye, tú te lo puedes decir también. Ah, no, ¿y por qué? Porque muchas mujeres no llaman para este ciudad y dime. Ah. Y te han dicho cosas. Ah, pero tú sabes, son guau, guau, guau esos. Ah, guau, guau. Igual que tú. Pues tú me lo reconoces, así lindo. ¿Cómo que yo no lo reconozco? Tú me lo reconoces. Tú me has conseguido novia, yo te he dicho. Yo no, yo no soy mamá, pero ahí se va yo. Yo no. A mí me saca de tu problema. ¿De mi problema? De mi problema. Ah, de tu problema. Yo no soy mamá y ya te lo vemos. Tú has venido muchas veces aquí. Roberto, ven a ver, te tengo una novia aquí. No, yo no. Y me dice, te están llamando. Se equivocó. Ajá. Te están llamando, pero yo no le digo mujer. No, y que es un hombre. Llamar y tener otra cosa. Ya estoy diferente. Pero tú estás como muy, muy fina hoy. No, fina no. Tú comiste paguete hoy. Y luego tú estás como muy fina, muy cosa. Ah, Roberto, me perdí la cabeza y que eso me dio un carnante para ti. Sí, cómprame un mentor y yo soy chiquito. ¿Que te compre un mentor? Sí, chiquito. ¿Puedo ya hacer a mañana, bombón? Sí, no, no. Tenía un olor de cabeza, porque está que me corté. ¿Y por qué? Pensando, seguro pensando. No, no sé qué es el olor de cabeza. Pensando en Don Tuto. Pero tú te puedes ser papá mío. ¿Cómo que Tuto puedes ser papá tuyo? Pero Tuto es un muñeco bonito. Oye, bombón. Se va volando que Tuto. No, mira lo que dice la gente. Mira, para que Nancy esté con el hombre aquí de la bodega. Mejor que esté con Tuto, porque Tuto se le ve con un hombre bonito. Y es un hombre complaciente. Y te defiende. ¿Tú viste cómo te defendió? Sí, pero tiene su mujer. Ya que respetar yo y sí. ¿Qué tiene su mujer? Yo la conozco, es mi amiga mía. Mira quién está ahí. Mira, ¿eh? ¿Quién se paró ahí, Nancy? Mira, hablando de Israel y de Roma. Y ahí se asoma. ¿Eh? Lo presento a Don Tuto ahora. Pero mira cómo. ¿Quién es ese, Don Tuto? ¿Quién es su vecina de la bodega? ¿Quién es ese, como es? Don Tuto, ya es su vecina de Roberto. ¿Eso dice? Pero te cae bien, Tuto. Oye, Roberto. Pero mira, saludo, Tuto. ¿Cómo están todos? La ventanita de Tuto. Hola, Tuto. Yo no que yo estaba comiendo roca. Si no, que escuché algo que dijeron por ahí de que viejo, que sí o qué. Nancy, ¿tú sabes cuántas velitas cumpleaños por el cumpleaños? Oye, oye. 34 velitas. Dice que tiene 34 años, Bombón. Oye, 34 velitas. Vela, dice que fue el cumpleaños. Pégate de ahí, ven. Para que tú te... Primero, dale la mano, salúdalo. Hola. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Ven. Dale un besito, dale un besito. Dale un besito, Bombón. Dale un besito. Dale un besito, que a la gente le gusta. Dale un besito, Bombón. Esañoso. Mua. Ahí en la boca se lo diste, Bombón. En la boca, Bombón. No, ahí se lo diste. Te vi, te vi. Tuto, Tuto. ¿Dónde fue que ella te debe... Me envuelve el Bembe. Ella me envuelve siempre. Me muerde el Bembe. Tú ves. Tú te pasas. ¿Quién? Que sepas. Tuto. Nasi. Oye, oye. Yo salí a buscarte una flor. Recuerda, la semana pasada. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, que te dije, te voy a comprar una flor. Vengo ahora. Te voy a comprar una flor. Es que hace tanto que ya... ¿Qué es lo que nos vamos a acordar? Sí, ¿cómo estás? Yo voy para Constanza. Oye, a traerte una flor. A Constanza, sí, a buscar una flor. A buscar brujo. ¿A buscar qué? Brujo. ¿A buscar brujo? ¿Para qué, brujo? Yo no sé. ¿Qué, qué, qué? Para que no amarre. ¿Qué? Dice, a buscar brujo, para que te amarre. ¿Para qué, bombón? ¿Para qué? Es Antonio que está en eso. Oye. Es más que eres el salón. Tú ves, te voy a decir una cosa. Tú mueres ahí con tuto. No, yo no muero ahí. Sí, tú mueras. ¡Ya, no! Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas que tú quedes embarazada de tuto y tengas muchos tusticos? No, yo no muero ahí. Yo hace mucho, yo necesito un muñequito. Tigo, un muchachito. Va a tener muchos tusticos tú. No, yo necesito hacer mucho, yo un muchachito. Oye. Es la bebé, vianda. Entonces, bombón, mira. Mira, mira, por ejemplo, tú te casas con tuto. ¿Cómo que no? La gente dice que van a patrocinar esa boda. Tú sabes, bombón, que dijo una persona de que ya están, una persona dijo de que, mira, ya están buscando personajes de que para Nancy, ya. Pero yo hago los videos porque de 100 comentarios, yo leí ayer 275 mensajes, nada más había uno que decían que no estaban de acuerdo con don tuto, los demás estaban de acuerdo. Entonces, yo le hago caso a los demás, no a uno solo. Si a esas personas no les gusta, no podemos hacer nada, porque hacemos el trabajo por lo que les gusta a la gente. ¿Verdad, bombón? Y tú, tuto, ¿qué tienes que decir con relación a eso? ¿Qué fue lo que dijeron? Que estaban hablando más de ti, tuto. ¿Hablando de mí? Sí. Ah, sí, lo que pasa es que ya no me he descortado, yo me he descortado el bigote. Tengo que darme un look. Sí, sí, yo le hago razón, Roberto, sí, me voy a preparar muy bien. Eso que yo voy a hacer como, Nancy la halla muy buena moza para mí. Y joven. Yo me voy a poner joven también y bueno mozo. Sí, sí. Nancy, ¿a quién que tanto te llamas? Oye, Nancy, ¿es celoso? ¿Quién que tanto te llama? Oye. No, no es celoso, sino que hay que cuidar su propiedad. ¿Cómo su propiedad? Hay que cuidarla. Nancy, ¿tú eres de él? Y yo cuido mucho a Nancy. Ajá. No quiero que nada más me le pase. No. Sí. No. Tú sabes, Roberto, que Nancy y yo nos tocó dormir una noche. ¿Tú duermiste con tuto? No. Sí. Sí, sí. Sí. Nancy, de la verdad, Nancy. Oye, René. Esa mujer, oye. Prometo. Esa mujer no va a ser tranquilo por la noche. Es calentosa. ¿Qué traeme agua? Ah, yo entendí otra cosa. No, no. Tráeme jugo. Tráeme jugo. Tráeme agua. No te dejaba tranquilo. Eh, eh. Pásame la mano aquí. Ven aquí en este tobillo que me duele. Oye, bombón. Tráeme cena. Y cualquiera que la vea ya que ya ahí está. Sí, lo deja tranquilo. Lo deja dormir por la noche. Él es todo lo que quiere. Pásame esto. Arrácame aquí. Me pica allí. Tráeme esto. Pásame aquí. No, 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 Nancy. Después, Dios. Déjame dormir por la noche. Déjame dormir por la noche. Es mentira esto. Es una verdad. Esa es mintiendo. ¿Qué es de qué? Mintiendo. ¿Que yo estoy mintiéndome? Mintiendo. Mintiendo. Ah, mintiendo. Que tú estás mintiendo eso. ¿Eso es una mentira? Mm. Y quiero que le pase a este tapajocico. Oye. Mira el tapajocico. Mira el tapajocico. Mira, mira. Por ejemplo, entre el hombre del colmado, Antonio y Tutu. ¿Cuál de los tres tú crees que califique? Ay, yo no sé. No, tú como que tú no sabes. Yo te voy a mencionar el nombre. Tú dices sí. Y si es. ¿Por qué? Porque no. Gracias. Mira el tapajocico. Gracias. Mira el tapajocico. Gracias. Porque yo soy el que puedo estar contigo. Exacto. Pero venga. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué tú crees? Mira, mira. Eso es para Nancy nada más. ¿Eh? Eso es para Nancy. Se te están saliendo los ojos. Eso es lo que yo me gané ayer nada más. Nancy. Así es poner una fábrica de muñeco. Sí, para ti déjame guardar. Déjame guardar. Está bloqueado. Nancy, mira. Eso es de Nancy. Poro, pestaña, Nancy. Mira, se le están saliendo los ojos a Nancy. ¿Es una fábrica de qué? De muñeco. Es una fábrica de muñeco. ¿Qué pasa con una fábrica de muñeco? Ay, Nancy. Nancy. Esa gente, Antonio. Este es el Antonio y a Bota. Bota al del Comado. ¿Cómo que se llama eso? ¿Cómo que se llama, del Comado? ¿Cómo que se llama? Ya no quiero decir. Ya el nombre. ¿Cómo es? Macho. ¿Macho? Ese macho no tiene nada. Así ya es más grande que ella. Están hablando contigo. ¿Tú ves que tú eres más educada? Hablando del niño. No lo estoy oyendo. No estás hablando de eso. No están hablando de eso. Roberto, me voy. Que tengo que ir a Constanza. Porque una flor para Nancy. La flor más linda que encuentre. Que compre. Porque ando con dinero para eso. Porque ella merece eso y más de ahí. La mujer y la dama merecen todo lo bueno de un hombre. Oye, Nancy. Qué decente. Qué decente. Es un muñeco decente. ¿Un qué? ¿Un qué? No, un muñeco. Ah, un hombre buen mozo. Un hombre buen mozo. Porque cuando a ti te dicen un muñeco. Ah, porque tú estás maya, güey. ¿Qué? No es buen mozo. ¿Qué no es buen mozo? No. ¿De qué se parece a la sombra? No. ¿Cuál es más feo la sombra hoy? No es un muñeco. No es un muñeco. Oye, que no es tu diales. Porque me lo agradecía, Nancy. No es mucha más agradecida. ¿Cómo tú vas a decir que don Tutu no es buen mozo? No, no. Hazme un glosó. Hazme un glosó aquí. No hay glosó. Es un glosó. ¿Qué? Un glosó. Ahí está. Mira qué es ojo. Mira qué ojo, Nancy. Mira, mira. Mira cómo se mueve. Mira, mira la nariz. Con qué, con qué. Con la nariz. Con la nariz. Con la nariz nunca sí. Mira. Mira, mírame la boca, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira qué boca a mí. ¿Eh? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Imagínate. ¿Tú sabes a quién parece? La boca de aquí. ¿A quién parece? A Moreno. ¿Tú estás aquí? A Tantito. La gente piscándole. La gente piscándole. ¿La gente qué? Piscándole. Bombón, si un día te sale Don Tutu así de noche. Me muero. Me salgo volando. ¿Cómo que sale volando? ¡Ay, yo me voy a quedar ahí ahí! En el corazón que se mueve. Pues tú no eres bruja. Tú no eres bruja. No me he hecho la impresión de verme a mí. ¿Ves qué hacha? ¿Qué hacha? ¿Qué hacha? ¿Dónde te las hachas que tienes? La boca. Dame, ve. Abre la boca, Tuto. Abre la boca. Es tantísimo. Mira, mira qué boca. ¿Qué sabe lo final? ¿Qué tiene la boca de Tuto? Igual que el cosa. ¿Qué es quién? El Freddy. Igual que Freddy. Me lo estaban acabando en ese video. Ven, despídete de Tuto. Despídete. Adiós. Dale un abrazo, ven. Adiós. Dale un abrazo y un besito. Y un besito, dale. Dale un abrazo. ¡Ay, tía H! ¡Si te aprovechaste! Dile, papá. Tío. Este es el. Espera, por mi cáncer. Siéntate ahí. Siéntate, yo me voy cáncer. ¿Cómo que te vas? Ay, sí. Señor, Nancy. Mira, ese es, ese es. Ese es Don Tuto. Amigo. ¿Cómo es por amigo, no? Ay, sí, mi amigo. Ay, pero tú eres malagradecida. Sí, yo soy malagradecida. Tú eres muy increíble, bombo. Yo sé. ¿Qué es eso? Eso es para que ella camine por la noche, de tarde, para los ejercicios. Toma. Ay. Ay. Gracias, Tuto. Mira. Ahora, a ver, dile. Gracias. Dile que para que camine, oye. Mira, 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 mira qué cosa hermosa, mira. A ver, dile gracias a Tuto. Gracias a Tuto. Ah, mira, mira. Ay, mira, qué lindo. Mira. ¿Qué mujer? No, mujer. ¿Y tú qué? Tuto no ha casado. ¿Qué? ¿Tuto ha casado la mujer? Ya la conozco. Tuto no ha casado, mi niña. Sí. Eso fue él. No, eso fue. Mira, ajá. Anda, Tusti. Anda, Tuto. Anda, Tuto. Dile que anda, Tuto. Anda, Tuto. Te va a poner eso mañana para caminar. Y no me venga a buscar mañana. Sí, me venga hermosa. Si te parece. No me amaneces. Si no te vas a levantar, me voy. Y solo sabes tú que me voy. ¿Tú me puedes llamar? ¿Tú me puedes llamar? Yo te diría a ti. Te voy a traer los tenis también, porque yo como no encontré de esos bonitos. Oye, que unos tenis te voy a traer. Ni los tenis modernos que hay, que prendes una lucecita. Oye, que de lucecita te gusta? Sí, un tenis moderno ese. Corazón. Sí, que gracias. Corazóncito. Te puedo no hayar que me los dices. ¿Te gustan los tenis de lucecita? Si no de hombre. ¿Cómo si no de hombre? Porque no me pongan las dos esquinas. Ahora, mujer me batalla. ¿Es verdad? Ay, nada. Oye, que yo supe, me dijeron que tenían que un motelicito para caminar. Yo luego voy a comprar también. Oye, te voy a comprar. Mira, que tú veas. Esa tienda buena que venden. Y tan miserable que es Antonio. Tan miserable que es Antonio. No me vas a ver esto. Yo soy delegado. Mira. Esa es mi esposa, mi mujer. Hermosa, él tiene la muelle ahí, que amiga mía. Que no. Que sí, que yo la vi. Una de ellas que me la regaló, pues ven acá. Yo no recupré todo eso. ¿Cómo estás viendo a mí la cara de qué? Ay, dándome boche. No, esto estoy dando boche. Esto está vendiendo lo que es. Dame unas pelas, mamá. Leona. ¿Cómo te leones? Leona. Vamos a ver, nos vemos. Adiós, Adiós, Adiós. Va, 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 el tuto. Va, va. Que si es la mujer tuya, que muchas gracias. ¿Cómo es? Vamos a ir. Díselo. La mujer tuya, que muchas gracias. ¿A quién? Vamos a ir, está ahí. ¿Cómo se llama? Más, ¿cuál es el nombre? Ey, ¿cómo se llama? Tutu. ¿Cómo? Ya, chenazi está acabando. ¿Eso es calabar, yo no? No, no, eso está lavado ya. De nuevo. Dime tú, huele, huele bien. No huele bien, no. Y mira, la mascarilla te he dicho, que el lado azul se pone por fuera y tú lo tienes al revés. Este aquí te lo va a guayar, sí. Ah, mira, déjame decirte, déjame decirte, dile a Yurio que gracias a los seguidores, han llamado mucha gente. Yo creo que nos vamos a pasar, mira, van a tener para los medicamentos, van a tener ya para los estudios, que son dos estudios, me dicen. Dile a Yurio que se esté tranquilo, que ya de mañana al martes, Dios mediante, la gente han respondido, muchas gracias. Y el video te lo mandan, que he dicho. Sí, claro, el video donde tú sales y es diciendo, claro, es por eso que la gente está ayudando. Y tú sabes a quién también llamó y aportó, esta muchacha, Elisa Ebrisita, también, la de la televisión. Ah, pues yo espero después, para que me manden algo después. ¿Que te manden algo a ti? No, después. ¿Y para qué? Porque no, si es para Yurio lo que viene. Sí, lo que viene. Tengo que esperar. Si lo que viene es para Yurio, tú tienes que esperar. No, lo tengo que esperar. Claro. No, no puedo seguir tan cosa. No hay gente, hay gente que te mandan aquí a ti, tranquila, tranquila. Y además, ¿qué te hace falta en tu casa? ¿Qué te hace falta? No, yo tengo leche allá como yo, una. ¿Te queda una leche? Y cervecita. Y cervecita. No, no, son cervecitas. Ah, pues no, no te preocupes, que eso llegue. Dile gracias a todos, gente. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. No, hasta el que ahora vengo. Yo no vengo tan temprano, que no estoy solazo. El número de Nancy es 809-924-6724. ¿A qué hora vengo, Nancy?